Hoy en la Asamblea Nacional, lo decíamos al comienzo del programa, la bancada de oposición llegó con la foto de Oliver Sánchez, la tenían todos en la mano cuando estaban en la reunión de hoy. Me gustaría, si es factible, que pudiésemos ver lo que pasaba en la Asamblea Nacional cuando tenían la foto de Oliver Sánchez. Teníamos a una diputada que se pronunció al comienzo y también Julio Montoya, diputado por el Estado Apure, por Primero Justicia, expresó su opinión. Es muy triste y penoso para un país donde un niño muera en esas condiciones y sobre todo después del proceso de protesta, de solicitud y un amparo que hizo su familia al TSJ y bueno, que generó lamentablemente su fallecimiento. Yo creo que los venezolanos debemos estar tristes e indignados y este elemento debe servir para que el gobierno nacional reflexione. No todo puede ser confrontación, no todo puede ser pelea. Venezuela necesita puntos de encuentro. Por ejemplo, el aceptar la ayuda internacional, el aceptar que estamos en una calamidad en materia de salud, es parte fundamental de un proceso de reconciliación nacional y de atender este tipo de problemas. Era Julio Montoya y para hablar de esta triste noticia de la realidad que vive Venezuela, nos acompaña Feliciano Reina, el expresidente de la organización Acción Solidaria. Feliciano, gracias una vez más por estar con nosotros. Qué bueno sería que nos convocaran buenas noticias y no lamentablemente este tipo de noticias del que tenemos que hablar. Un niño de 8 años que muere porque la muerte llegó primero que la medicina, pero no es el único. No hay estadísticas, pero la realidad nos dice que hay mucha gente muriendo en Venezuela por falta de medicamentos. Bienvenido. Muchas gracias, Idaña. Sí, realmente una noticia triste, lamentable y que además de esa expresión de no escuchar lo que la población está exigiendo del gobierno en términos de una respuesta en esta situación tan crítica que conjuga la necesidad de alimentos con la necesidad de tener acceso a tratamientos que en algunos casos implican de no tenerlos la pérdida de la vida a un costo enorme de sufrimiento porque hay que pensar que entre los medicamentos que no se consiguen, Idaña, están aquellos que permiten paliar un poco los efectos de algunas condiciones de salud que provocan dolores terribles, ¿no? y además esto se encuentra por supuesto con un problema de aguas que ya conocemos de, sobre todo para la provincia, para los estados del interior del país, de problemas de electricidad serios de manera que estamos enfrentando la población venezolana, sobre todo aquellas personas de menos recursos, de menos posibilidades, un drama, una situación que no podemos dejar de calificar como trágica y caminos a ser catastrófica, realmente no es exagerado hablar en estos términos y preocupan muchísimo, sobre todo entrando cada vez más en ese agujero, ¿no? la sordera de las autoridades y en este caso con responsabilidad muy principal del presidente de la república, de la ministra de salud y no podemos dejar por fuera al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente del área social y al mismo defensor del pueblo, Idaña esto no puede dejar de escucharse a la población venezolana, ver a ese niño en las fotos a Oliver, además rodeado de policías cuando ahí debería haber estado otro tipo de instituciones, escuchando su reclamo, el de su familia y buscando de inmediato las urgentes respuestas que hacen falta bueno, sí, es dramático, realmente no hay manera para describir eso claro, y lo que indigna de alguna forma es que además el gobierno no acepte la ayuda internacional yo recuerdo, Feliciano, creo que eso fue una intervención que quedó en la memoria de los venezolanos y de los periodistas que pudimos escuchar ese momento cuando la canciller Delsi Rodríguez en la OEA hace un par de semanas atrás, en relación a los alimentos decía Venezuela ha importado tantos alimentos en los últimos tiempos que puede abastecer a tres países de la misma dimensión sería bueno preguntarle a cuántos países puede abastecer Venezuela en relación a medicamentos porque seguramente, si le preguntamos, va a decir que a tres más Sí, y Dania, la ministra de Salud estando ahora en Ginebra hace apenas dos días en una reunión de ministros de Salud de la Organización Mundial de la Salud en un evento paralelo de los ministros de UNASUR sacó un tuit donde ella decía que quería, exhortaba que se siguiera el ejemplo humanista de la salud en Venezuela donde hay 100% de atención en salud después lo borró, yo creo que debe haber recibido, por supuesto, una respuesta muy fuerte de muchísimos de nosotros y esto ocurre, de nuevo, dos días antes de que Oliver fallezca o incluso un día antes, porque ya esto fue ayer y de las cosas terribles, de nuevo, donde no se va encontrando tampoco un camino de solución por la vida de la justicia es que cuando una organización tan seria, con una documentación muy bien sustentada busca el camino de los tribunales entonces el fallo es diciendo ustedes no tienen el sustento para decir que aquí hay fallas incluso hacen la responsabilidad son las familias las que tienen que también buscar los medicamentos en un momento donde no se consigue en ninguna parte ni siquiera teniendo los recursos habría que salir fuera de Venezuela para poder encontrar algunas respuestas de manera que van cerrando esos caminos y en la medida en que las personas siguen protestando más y más por la necesidad mira, hemos escuchado de algunas escuelas, Idaña, donde hay niños que se desmayan porque no se están alimentando completo sabemos de mamás o de abuelas que están dejando ellas de alimentarse bien porque quieren que los niños tengan alimento entonces, más bien nos encontramos con un decreto de estado de excepción que busca de antemano ya criminalizar la protesta, la protesta cívica la protesta de una población que está apelando a ese mecanismo porque no está encontrando respuesta institucional realmente la responsabilidad que tienen en este momento las autoridades de gobierno frente a estas violaciones a los derechos, a la salud, a la alimentación queda documentada, queda para la historia y no podrá ser evadida con facilidad el daño es inmenso, Idaña Ahora, quiero feliciano saludar a Carlos Trapani él es coordinador del programa de buen trato de SECODAP investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello quiero saludar a Carlos y quería tenerlo en esta parte del programa porque bien lo decía Feliciano en un momento Carlos introdujo un recurso de amparo para niños, niñas y adolescentes en relación a los medicamentos ¿en qué consistía, Carlos, este amparo? ¿y por qué fue negado? Bienvenido Bueno, muchas gracias las medidas preventivas se solicitaron el 25 de enero las medidas lo que buscaban era priorizar la atención de los niños es decir, que desde el Poder Judicial se obligara al Ministerio de Salud a desarrollar acciones especiales para proteger a los niños frente a una escasez de desabastecimiento de medicamentos lamentablemente dos jueces de protección en primera instancia y el tribunal superior negó las medidas básicamente se argumentaron bueno, que nosotros no teníamos pruebas suficientes para demostrar que hay un desabastecimiento y que ese desabastecimiento afecta a los niños y además la sentencia de manera ligera asegura que son las familias quienes tienen que garantizar el acceso a los medicamentos es una sentencia que da la espalda a los derechos de los niños evidentemente con acciones contundentes al Poder Judicial los casos como órdenes se pudo haber evitado claro, pero ¿cómo ¿cómo la familia va a garantizar los medicamentos si simplemente no los hay? no los hay en ningún sitio los buscan y no los encuentran sí, es un drama es un drama que pareciera que el juez no va a la farmacia pareciera que el juez no se relaciona con niños pareciera que los jueces no entienden el dolor de la familia es inaceptable de que los niños tengan que sufrir las consecuencias de las malas decisiones de los adultos y lo que buscó esta medida bueno, es priorizarlo es darle visibilidad es darle voz es poder reclocar otro al problema del desabastecimiento de medicamentos y bueno, tuvimos la espalda de los jueces que estarían llamados en primer orden a protegernos pues quiero agradecer a Carlos Trapani y a Feliciano Reina por acompañarnos estos minutos es un gran drama el que se está viviendo en relación a los medicamentos y también a los alimentos hay una crisis humanitaria que taparla, esconderla es realmente complicado y difícil de verdad, gracias a ambos la idea es que realmente el mundo entienda por lo que está atravesando Venezuela buena tarde para los dos gracias Diana gracias a todos